Al acercarnos al artista Irene Carlos nos percatamos de su sensibilidad, descubrimos en su testimonio una fuente de creatividad y sentimientos, un escenario que le brindó una nueva perspectiva de trabajo a través de nuevas tonalidades, que al traducirlo se podría observar como un nuevo comienzo. Primero quiero agradecer a Canal Antiguo por cubrir el evento y en la galería de Mayari Rojas, que para mí es un honor presentar mi obra acá y para responderte, pues la verdad es que todo el trabajo creativo viene del corazón, del alma, pero para poder plasmar a través ya del tiempo y de muchas exposiciones sí hay un recorrido, el recorrido que es a través de los materiales, de la forma, de la investigación y todos esos elementos a la hora ya de hacer una exposición y de estar plasmando, pienso yo que el conocimiento ya está en el subconsciente y a la hora que tú estás trabajando sobre el material, las cosas van surgiendo de una dinámica instintiva. Realmente para nosotros esta exposición es muy especial porque está producida, ella la creó en un lapso de tiempo de muchos cambios, entonces obviamente yo estaba muy ansiosa de poder ver la obra que había estado produciendo en Barcelona, donde reside actualmente y toda la exposición son obras inéditas a excepción, digamos, de punto de partida, que es esta obra que tenemos acá atrás, que es la única que ella realizó acá en Guatemala antes de irse y todas las demás pues ya fueron realizadas allá en Barcelona en el marco de ese nuevo espacio, nuevo entorno, nueva gente y en medio de tantos cambios que al final el resultado siento yo que viene siendo una reinterpretación siempre de su mismo mundo pictórico, su mismo mundo de su caligrafía, su lenguaje tan propio de ella, con una paleta de color pues diferente, pero siempre transmitiendo esa conexión con su mundo espiritual, su mundo de valores, de paz, tranquilidad, era que a la gente que la conocemos pues es tan coherente con su personalidad. Para el artista existió una transición importante porque existían elementos significativos dentro de su nuevo escenario. Al observar su obra existe una energía maravillosa que envuelve al observador. La obra por sí misma habla de un encuentro. Es muy poético, digamos así, no es tan lujuriosa toda la vegetación sino que es más sereno, todo lo que se ve alrededor, aunque el clima es más dramático porque cuando hace frío, hace frío, frío, cuando hace calor, hace calor, calor, pero eso hace también que los árboles y todos tengan que resistir y todo cambia, todos los tonos, cuando hay un atardecer, los tonos son diferentes, el mar es diferente y yo creo que eso para mí sí me impacta pero de manera subconsciente. Te puedo decir que no es que haya pensado, voy a hacer esta paleta, sino que fue a la hora ya de empezar mi trabajo que fueron surgiendo los tonos y los colores y después uno se da cuenta que sí, que influye el ambiente pero es a un nivel subconsciente. Existe una lectura importante que debe darse la oportunidad de conocer porque además es el lazo de la inmortalidad del artista quien a través de su obra dejará una huella en la esencia del sentido de lo propositivo y mediático que puede ofrecer un nuevo destino para experimentar. Bueno, quiero invitar a todos para que vengan, conozcan y vengan a apoyar a nuestros artistas que son los que están construyendo nuestro legado, nuestro patrimonio como país, son los que nos están dando esa imagen universal ante el mundo, entonces creo que debemos apoyarlos y conocer lo que nos están ofreciendo.